Los 72 años de independencia de la India para algunos no merecen celebración, sino todo lo contrario. Ellos son los habitantes de Yamui, Cachemira, una región controlada por la India y en disputa con Pakistán, que hace pocos días perdió el estatus especial que le concedía autonomía constitucional y que cumple 11 días en toque de queda. Una decisión gubernamental que el primer ministro Narendra Modi salió a defender. En los últimos 70 años, estos arreglos de estatus especial han fortalecido el separatismo, el nacimiento del terrorismo, el nepotismo engendrado y de alguna manera han fortalecido los cimientos de la corrupción y la discriminación. Pakistán declaró un día negro sobre Cachemira y salió al paso a las declaraciones de su rival vecino. Pakistán ha decidido que luchará desde los frentes diplomático, político y legal y apoyaremos a la gente de Cachemira hasta nuestro último respiro. Gente pakistaní, ¿están preparados para hacerlo? Los ojos estarán puestos ahora sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el viernes analizará la situación de la disputada región.